No es ninguna novedad que Woldenberg sea el orador, forma parte del grupo, es como el maestro político de Lorenzo Córdoba y de todo ese grupo. Y pues yo sostengo que hace falta la reforma electoral porque se gasta mucho en la organización de las elecciones, 20 mil millones de pesos. ¿Cuánto tiene de presupuesto Yucatán al año? 40. 40, la mitad de lo que tiene de presupuesto Yucatán. Es el país en donde cuesta más hacer elecciones, de todo el mundo. Pero a eso hay que sumarle lo que se destina en cada estado, porque están hechos los organismos estatales igual que el organismo nacional. Entonces, hay 32 organismos estatales, también con presupuesto, también con dinero para los partidos. Entonces, lo que estamos planteando es reducir el costo de las elecciones, el que no haya duplicidad, que un solo organismo nacional organice las elecciones en todo el país, que no haya diputados ni senadores plurinominales. Son 300 distritos electorales, 300 diputados federales, no 500, no 200 más. Y que todos los representantes en el Congreso sean electos por el pueblo de manera directa. Lo mismo en el Congreso, lo mismo en el Congreso, lo mismo en el Congreso de la República. Lo mismo en el caso de los senadores. Y también que a los consejeros del INE y del Tribunal, en este caso magistrados del Tribunal Electoral, los elija el pueblo, no los partidos, porque se reparten en acuerdos cupulares a quienes van a ser consejeros. Y está demostrado que los consejeros…